Mi gente de mucha noche me encuentro con un Edwin Zúñiga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Malen, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, contenta de verlo a usted, siempre bien acompañado Un poco de envidioso, es más, yo creo que hasta paparaz y Cash son envidiosos Del mujerón Qué tristeza oye No seas envidioso, tranquilo, y tú Cash, mantente fresco, a ti te toca, después te toca Lo que yo siempre me he preguntado aquí entre nos, esto no se va a enterar nadie ¿Segura? Segura No se aburren de veces, todo el día, acá lo manda, en la casa lo manda, en todos lados lo manda ¿No se sienten, no? Como que es No, me malen, hay amor, y cuando hay amor, todo está tranquilo Ahora sí vamos a hablar de temas serios Las app, no es una app, no es nada de eso, asociaciones públicas o privadas Ok Está la gente con culillo, porque la gente, todo ese tipo de cosas le suenan a privatización Ya hay un poco de gremios que van a unir fuerzas y todo en contra de las asociaciones públicas o privadas ¿Qué dice la bancada CD? ¿Qué dice Edwin Zúñiga? Tenga mucho cuidado con eso, que eso no es así Realmente las asociaciones públicas o privadas existen, hoy en día existen Lo que nosotros tenemos que tener cuidado es que las asociaciones públicas o privadas Se hagan para que nos vendan a nosotros, por decir, un tema del IDAN Hagan potabilizado a las empresas privadas, le vendan el agua al IDAN y el IDAN no la vendan a nosotros Esos cambios democráticos no lo van a permitir Tampoco vamos a permitir, imagínense ustedes que una asociación pública o privada Hagan un préstamo de 20 a 30 años Ok Y después venga al Banco Nacional o a la Caja de Oro a pedirle el dinero con la misma plata que nosotros La misma plata que nos va a prestar, no van a... Así que eso no puede ser, así que eso es un cambio democrático, no está de acuerdo Excelente ¿Han ustedes ya escuchado a estos gremios que están en contra? ¿Han tomado en cuenta lo que han dicho? Claro que sí, el gobierno anterior nos dejó a este país en ruina Qué barbaridad, ¿no? En ruina no hicieron nada para que esto mejorara, entonces esto hay que hacerlo Ok La gente está pidiendo calle, la gente está pidiendo agua, la gente está pidiendo salud y seguridad Es verdad Así que con estas asociaciones públicas privadas tenemos la fe que esto va a pasar mejor Ok Entonces, ¿a qué instituciones podría incluir estas asociaciones? Mira el Ministerio de Obras Públicas, ustedes allá de Panamá Oeste, tú paparazzi, tú no necesitas tu puente El cuarto puente para que pase por allá, bueno, una asociación pública privada ahí Que invierta dinero ahí Pero que no sea del Banco Nacional ni de la Caja de Ahorro La privatización del IDAM es el cuco de todos los gobiernos Cada vez que hay problemas de agua por todos lados dicen que hay, eso es excusa para privatizarnos Pero tú no te has dado cuenta que eso siempre lo trae el PRD Privatizó el Intel, privatizó el IRRE Y también iban por el IDAM, pero no, eso no va, no se preocupe el pueblo Don Zúñiga, no se meta así a darle de frente al PRD, que ahorita los hombres están montados Aquí y en todos lados, porque están montados en todos lados Ahora, ¿usted cree? Bueno, ganaron, ellos ganaron las elecciones Tienen que hacer un buen gobierno Es verdad La discusión estaba suspendida Claro ¿Cuándo la vamos a reanudar? Creo que hoy está en el orden del día, creo Si no está hoy, estará mañana Ok Pero créame que el cambio democrático por el bien del país cree en la APP siempre y cuando la utilicen bien Mataron a golpe